vale vamos a enseñar el mapa antes de nada vale tenemos que ir a la ciudad el reino de hirule lo alejamos un poco más para que se vea hemos hecho el primer santuario que estaba donde la aposta pues este está al lado y eso era un color bueno da igual santuario de no sé qué no lo he llegado a leer tiro de atin hemos llegado santuario elección del lanzamiento como que lanzamiento eso es un enemigo se va a activar sí obviamente estos son duros este es un santuario que alberga el poder de confinar y purificar el mal arcaico no sé qué al final en la puntería y arroja tu arma al enemigo vale es un tutorial no otro tipo de ataques no sufrirán efecto no surtirán efecto debes prepararte a conciencia vale mantener soltada esta no ya te lo digo yo pero igual esta sea excelente se ha roto el palo directamente y ahora que no dejes no te dejes engañar por los movimientos del enemigo arrojale y arrojale y arrojale tu arma vale lo tendrán en cuenta al guiito toma ha sido un easy kill podría ser has dominado a la perfección todas las lecciones que ha recibido puedes acceder al corazón del santuario vale este gratis vale santuario de gratis ahora bien me gustaría pillar todo lo que ha soltado como ese arco dime que lo puedo agarrar con la mano es que bien trata acá arco de golem es igual al que tengo que son cinco pues este le voy a tirar y me pillo este a que había escaleras todo el rato sigo sable zon zon anino zon anio zon anio zon anio para los que juegan al nio let's go por lo menos me cura vale otro santuario más un santuario menos según como lo querais ver ¡Gracias!